Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el británico, ahora ex piloto de Renault, Jolion Palmer porque como sabemos, Jolion Palmer se despide tras dos temporadas en la Fórmula 1 y bueno, el piloto británico se ha marchado con muy pocos puntos en su cartera después de dos años compitiendo para la formación francesa Renault y bueno, después de estar dos años con el conjunto galo se va de la Fórmula 1 y de Renault, Jolion Palmer y bueno, espero que pueda correr tal vez en la Fórmula E en cualquier competencia y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao